No hables de tinieblas, olvida tu terror Ya nada irá dañarte, mi voz va a serenarte Deja que te libere tu llanto al día secar Yo estoy aquí a tu lado, soy guía de tu cuidado De que me amas en mis despertares Traerme aquí con platica estimada De que te amo falta hoy y siempre Si es verdad, prometemelo así No pido más de ti Déjame arroparte, quiero ser la luz Aquí nadie ha de hallarte, tu miedo va a dejarte Libertad, deseo, sin más oscuridad Y tú, siempre conmigo, tus brazos son mi abrigo Y di que me darás tu amor, tu vida Déjame borrar tu soledad Y di que te hago falta aquí a tu lado Donde vayas yo me iría por ti Cristín, Cristín, no pido más de ti Y di que me darás tu amor, tu vida Solo dilo y yo te seguiré Le darás tus noches y tus días Y di que me amas, ves que sí Dilo, no pido más de ti Dilo, no pido más de ti Dilo, no pido más de ti